17 horas con 8 minutos del día 2 de julio del 2020, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito a la Secretaría General proceda a tomar la lista de asistencia. Sí, con su permiso. Ciudadana Marielena de Anda Gutiérrez. Presente. Ciudadano Salvador Mora López. Presente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Muy bien, Gustavo. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Presente. No se escuchó. Bueno, sí está presente. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanquistela de la Torre Carvajal. No he oído. Blanca se acaba de salir, estaba conectada. Bueno, ahora te vuelvo a ver si se vuelve a conectar. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Bertaliana Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Trajeda Melano. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Presente. Ciudadana María del Cambren Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Ciudadana Blanquistela de la Torre Carvajal. Bueno, no se escucha, pero sí está presente. Entonces, físicamente ahí se está viendo. Le informo, presidente, que se encuentran presentes los 16 ediles. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria general de lectura a los asuntos agendados. Sí, con su permiso, presidente. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación de las actas de las sesiones de ayuntamiento ordinaria y extraordinaria de fechas 18 y 25 de junio respectivamente. ¿Me quieren apagar el micrófono? Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Insisto, a oficio enviado por la ciudadana o presidente municipal Marilena de Anda Gutiérrez, mediante el cual da a conocer el oficio OF-CPL-S-N-62-20 de fecha 2 de junio del año en curso, suscrito por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números 1234, 1247, 1253, 1254, 1255, 1256, 1262, 1264, 1266, 1279, 1284, 1285 y 1286. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso, a. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos una superficie de 1,527.25 metros cuadrados como área de cesión para vialidad denominada Galaxia, que es continuación de calle, ubicada en el predio rústico denominado San Francisco al oriente de esta ciudad, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso, b. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita se autorice a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco las áreas de cesión para destinos y vialidades del desarrollo habitacional unifamiliar densidad alta y mixto de nivel distrital densidad alta denominado Roma Residencial, ubicado al noreste de esta ciudad en la forma y términos que se establecen en el dictamen correspondiente. Inciso, c. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de las obras de urbanización del desarrollo habitacional y comercial denominado Residencial.Andaluz, etapa 3, propiedad de la empresa Enmolus SADCB ubicado por la carretera Tepatitlán-Yahualica, al poniente de esta ciudad tal y como se desprende en el dictamen anexo. Inciso, d. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán las áreas de sesión para destinos y vialidades del desarrollo habitacional y mixto de nivel central distrital y barrial denominado Jardines Providencia etapa 2 ubicado por el Anillo Interior Su Santidad Juan Pablo II al poniente de esta ciudad de acuerdo al dictamen correspondiente. Inciso, e. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán las áreas de sesión para destinos y vialidades del desarrollo habitacional y mixto de nivel barrial denominado San Ernesto ubicado por la avenida Dr. Carlos Canseco González al norte de esta ciudad de conformidad con el respectivo dictamen. Inciso, e. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita se autorice la constitución de régimen de condominio horizontal en coto privado en la etapa 2 del fraccionamiento denominado Jardines Providencia ubicado por el Anillo Interior, Su Santidad Juan Pablo II al poniente de esta ciudad en la forma y términos que establece el dictamen anexo. Inciso, g. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice la realización y ejecución del proyecto de construcción de baños en la delegación de San José de Gracia por un costo de hasta 400 mil pesos. De igual manera se autorizan los demás puntos especificados en el mismo. Inciso, h. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras que son las siguientes 20FISM094016, 20FISM094017, 20FISM094018 y 20FISM094019 su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 dentro del presupuesto del ejercicio presupuestal 2020 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para ser ejecutado en el año 2020 de conformidad con el dictamen anexo. Inciso, i. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita se autorice permutar un predio de 1.008.38 metros cuadrados propiedad del Gran País Inmobiliaria de SADCB por tres predios que suman una superficie de 1.007.80 metros cuadrados propiedad del municipio de Tepatitlán todos localizados en la etapa 3 del fraccionamiento San Jorge ubicado por el camino al Pinto, al sureste de esta ciudad de acuerdo a lo especificado en el dictamen así como los demás puntos del mismo. Punto número 6, puntos varios Número 1, solicitud de la fracción del Partido Revolucionario Institucional por parte de la ciudadana regidora María Concepción Franco Luce Es cuanto, presidente del orden del día. Les pido levanten sus manos Si me quisiera tomar la voz Adelante maestro Sí, buenas tardes, con su permiso Quiero solicitar se desagende para esta sesión el inciso G que tiene que ver con la construcción el proyecto de construcción de los baños de la Delegación de San José de Gracia por favor porque vamos a revisar ciertas especificaciones del proyecto de construcción Gracias 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 Ahora sí Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día con la modificación antes señalada Conchita Conchita quiere hablar Con los suficientes elementos para presentar Adelante doctor Demetrio No, pues era básicamente eso porque la regidora Conchita estaba levantando la mano y yo pensé que iba a decir que era este punto del del asunto de los baños preguntar por qué se desagena porque creo que ya se había agendado en otra ocasión pero era para eso nada más Ahora sí, nuevamente les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día con la modificación antes señalada Con las dos modificaciones Se aprueba por unanimidad Pasamos al siguiente orden del día que es el número 3 por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura de las actas de sesiones del Ayuntamiento Ordinaria y Extraordinaria de la fecha 18-21 de junio del año 2020 por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas Se les pide levanten su mano o su cartulina por favor Si están de acuerdo Se aprueba por unanimidad Así mismo les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacen el contenido de dicha acta Les pido levanten su mano si están de acuerdo con el contenido del acta mencionada Se aprueba por unanimidad Le solicito a la Secretaría General de lectura del punto siguiente que corresponde al punto número 4 Sí, con su permiso El punto número 4 es lectura y turno de comunicaciones e iniciativas Inciso A Oficio enviado por la ciudadana Presidente Municipal María Elena de Anda Gutiérrez mediante el cual da a conocer el oficio OF-CPL-S-N-62 de fecha 2 de junio del año en curso suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Jalisco donde remite los acuerdos legislativos números 1.234 1.247 1.253 1.254 1.255 1.255 respectivamente para número 1 1.234 1.255 de la Guardia General 2.255 y para que los recursos existentes se destinan a atender la contingencia por COVID-19 abstenernos de solicitar la celebración de sesiones solemnes al Honorable Congreso del Estado en nuestro municipio Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Administración y Gobernación. Número 2, el 1247-62-20, que con motivo del Día Internacional del Libro a realizarse el próximo 23 de abril, bueno, es que apenas llegó, sumarnos a los festejos mediante la lectura de un texto en un espacio público donde se convoque a la ciudadanía para promover e incentivar el gusto por la lectura. El turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Cultura. El 1253, que se extiende el plazo para la presentación de la Declaración de Modificación Patrimonial hasta el 31 de julio de este año. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. El 1254, que se promueva la utilización de un pañuelo para cuando se estornude o escupa y se reglamente como falta administrativa la acción de escupir en lugares públicos, como medidas de prevención y contención del contagio y propagación del coronavirus COVID-19. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, Colegiada con Reglamentos y Vigilancia. Número 5, 1255, que se impulse la robótica. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Punto número 6, 1256, que se actualiza el inventario de viveros del municipio y se vigile la extracción de tierra y hoja de monte. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Desarrollo Sustentable. En 1262, que se realicen campañas para prevenir el estrés y la depresión. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. En 1264, que se apruebe un protocolo para salidas terapéuticas de personas que tienen algún trastorno del espectro autista. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. En 1266, que se remita a un informe al Honorable Congreso sobre la situación de los árboles y el combate al muérdago. Turno propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Desarrollo Sustentable. En 1279, que se verifique y promueva el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Jornada Nacional de Sana Distancia. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. En 1285, que se promueva la firma de convenio para la notificación electrónica con la Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Administración y Gobernación. 1286, que se fomente la donación altruista y voluntaria de sangre. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. ¿Es cuánto, Presidente? Gracias. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5. Lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que le solicito a la Secretaría General de Lectura, le inciso A. Sí, con su permiso, Presidente. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que, primero, se autorice a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 1,527.25 m2 como área de sesión para vialidad, para la vialidad denominada Galaxia, continuación de calle, ubicada en el predio rústico denominado San Francisco, al oriente de esta ciudad. Propiedad de los ciudadanos Raúl, Marta Margarita, Rubén y Fernando, todos de apellidos Medina Mendoza, así como Berta Leticia García Medina, a bienes de María Berta Medina Mendoza. Señalando que los solicitantes no están exentos de urbanizarla y entregarla a este municipio cuando en su oportunidad decidan fraccionar los predios colindantes a la misma y que son propiedad de los interesados. Segundo, se facultan los representantes del municipio de Tepatitlán para firmar la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Es cuanto. Adelante, regidor Luis Arturo Casillas, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, tiene el uso de la voz. Con su permiso, buenas tardes nuevamente. La solicitud que recibimos para escriturar a favor del municipio esta vialidad por parte de los ciudadanos Raúl, Marta Margarita, Rubén y Fernando, todos ellos de apellidos Medina Mendoza y María Berta Medina Mendoza, como albacea de Berta Leticia. Ellos, esta parte ubicada en el fraccionamiento del desarrollo San Francisco, falta por urbanizar al mismo tiempo que solicitan su escritura al municipio. Ellos asumen el compromiso de urbanizar ese espacio. Por eso ahí se agrega en este dictamen la leyenda que no les exime de esta realización de obra. Es cuanto. Les pido levanten la mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. ¿Mano o tarjetón? Ya pónganme el tarjetón aquí. Ah, no, ya no. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a favor del municipio de Tepanitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 1.527.25 metros cuadrados como área de cesión para la vialidad denominada Galaxia. Continuación de calle. Ubicada en el predio rústico denominado San Francisco, al oriente de esta ciudad, de cosas con el dictamen respectivo. Les solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B. Sí, el inciso B. Es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita, primero, se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepanitlán de Morelos, Jalisco, las áreas de cesión para destinos y vialidades del desarrollo habitacional unifamiliar densidad alta y mixto de nivel distrital intensidad alta denominado Roma Residencial, ubicado al noreste de esta ciudad, siendo el área de cesión para destinos una superficie de 13.082.07 en 11 predios, de los cuales una parte corresponde al circuito interior de su santidad Juan Pablo II, que son 3.303.33 m2, que de conformidad con el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de la Ciudad de Tepanitlán, está clasificada como vialidad primaria número uno y que en función a lo estipulado en el artículo 178, párrafo segundo del Código Urbano para el Estado de Jalisco, será tomado a cuenta como área de cesión para destinos. Segundo, asimismo, se autoriza a escriturar a favor de este municipio una superficie que suma 21.930.50 m2 como área de cesión para vialidades del fraccionamiento anteriormente señalado. Y tercero, se faculten los representantes del Gobierno Municipal para que firmen la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. ¿Es cuánto? Nuevamente, el señor Luis Arturo tiene el uso de la voz. Gracias. La solicitud que nos hace Juan Vicente de la Torre Orozco, representante legal de Agaveza de la Torre, es que en virtud de dar cumplimiento a los procedimientos para este fin, se escriture a favor del Ayuntamiento vialidades y áreas de cesión. Como se leyó ya anteriormente, parte de esta sesión es una vialidad principal. Este asunto pues ya tiene, va avanzando, tiene un año. Hace un año autorizamos la nomenclatura. Ahí vimos el plano por primera vez. Ahora ya viene la parte de la solicitud de la escrituración de estas vialidades. Si tienen a bien, cumple con todos los requisitos para la solicitud que está realizando. Es cuanto. Les pido levanten su mano o tarjetón si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, las áreas de cesión para destino y vialidades del desarrollo habitacional unifamiliar, densidad alta y mixto de nivel distrital, intensidad alta, denominado Roma Residencial, ubicado al noroeste de esta ciudad, en la forma y términos que se establecen en el dictamen correspondiente. Les solicito a la Secretaría General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso C. Sí, con su permiso. Este también es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de las obras de urbanización del desarrollo habitacional y comercial denominado Residencial.Andaluz, etapa 3, propiedad de la empresa Inmoluz C.A.D.C.B., ubicado por la carretera Tepatitlán-Yahualica, al poniente de esta ciudad. Asimismo, se autorice la certificación de hechos de obras de urbanización concluidas en el coto, contenido en dicha etapa, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. ¿Es cuánto? Nuevamente, maestro, tiene el uso de la voz. La solicitud que nos hace el arquitecto José de Jesús Aceves Cuellar, director responsable de esta urbanización, ya que da cumplimiento para este procedimiento, solicita que le sea recibida la etapa número 3 del Residencial.Andaluz. Ahí en sus documentos pueden ver que cuenta con las constancias respectivas para este trámite. ¿Es cuánto? Les pido levanten sus manos, están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por mayoría porque hay una abstención de la regidora Miriam. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional y comercial denominado Residencial.Andaluz, etapa 3, propiedad de la empresa Inmoluz SADCB, ubicado por la carretera Tepatitlán-Yahualica, al poniente de esta ciudad, tal y como se desprende en el dictamen anexo. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B. Sí, con su permiso. Este es también dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita, primero, se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, las áreas de cesión para destinos y vialidades del desarrollo habitacional y mixto de nivel central, distrital y barrial, denominado Jardines Providencia, etapa 2, ubicado por el Anillo Interior de Santidad Juan Pablo II, al poniente de esta ciudad, siendo un área de cesión para destinos una superficie de 10,888.88 metros cuadrados en tres predios, de los cuales una parte corresponde al circuito Licenciado Efraín González Luna, que son 5,780.66 metros cuadrados, y otra parte de la Avenida Tabachín, que son 2,896.72 metros cuadrados, que de conformidad con el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de la Ciudad de Tepatitlán, están clasificadas como vialidad primaria número 2 y vialidad primaria número 8, respectivamente, y que en función a lo estipulado en el artículo 178, párrafo segundo del Código Urbano para el Estado de Jalisco, será tomada cuenta como área de cesión para destinos. Segundo, asimismo, se autoriza escriturar a favor de este municipio una superficie que suma 7,605.01 metros cuadrados como área de cesión para vialidad desde el desarrollo urbanístico antecitado. Tercero, se faculta a los representantes del Gobierno Municipal para que firman la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. ¿Es cuánto? Nuevamente, la directora Arturo tiene uso de la... No sé yo. Está parado. Nuevamente, maestro, tiene el uso de la voz. Gracias. La solicitud que hace el arquitecto Raúl Barajas Barajas, representante legal de la empresa Quinto Elemento, donde solicita, autoricemos escriturar a favor del Ayuntamiento áreas de cesión para destinos y vialidades de la etapa número 2 de Jardines Providencia. Las cantidades fueron revisadas por la Capatura de Ordenamiento Territorial y coinciden en relación a la etapa de un proyecto definitivo de urbanización. ¿Es cuánto? Les pido, levanten sus manos, están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por mayoría con una abstención de la presidenta. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Verdad? El regidor Gustavo, si vota a favor. Sí. Ah, ok. Gracias. Entonces, aprueba por mayoría. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, las áreas de cesión para destinos y vialidades del desarrollo habitacional y mixto de nivel central, distrital y barrial, denominado Jardines Providencia, etapa 2, ubicado por el anillo interior, su santidad, Juan Pablo II, al ponido de esta ciudad, de acuerdo al dictamen correspondiente. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso E. Sí, con su permiso, también dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que, primero, se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatitlán las áreas de cesión para destinos y vialidades del desarrollo habitacional y mixto de nivel barrial, denominados San Ernesto, ubicado por la avenida Dr. Carlos Canseco González, al norte de esta ciudad, siendo el área de cesión para destinos una superficie de 9,945.40 m2 en cuatro predios, de los cuales una parte corresponde al antiguo camino a la villa, ahora nombrada Calzada de los Mártires, por 2,841.05 m2, que, de conformidad con el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de la Ciudad de Tepatitlán, está clasificada como vialidad primaria número 4, y que, en función a lo estipulado en el artículo 178, párrafo segundo del Código Urbano para el Estado de Jalisco, será tomado a cuenta como área de cesión para destinos. Asimismo, otra parte, 4,019.95 m2 corresponde al área de restricción por paso de línea de agua potable. Segundo, de la misma forma que se autoriza escriturar a favor de este municipio una superficie que suma 8,185.63 m2 como área de cesión para vialidades del desarrollo urbanístico antes mencionado. Y tercero, se faculten los representantes del Gobierno Municipal para que firmen la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. ¿Es cuánto? Nuevamente, eso tiene el uso de la voz. La petición que hace el ciudadano Fernando Gómez Martín, director responsable de urbanización, para que autoricemos escriturar a favor del Ayuntamiento áreas de cesión para destinos y áreas de cesión para vialidades. Las cantidades fueron ya revisadas por la Jefatura de Ordenamiento, cumple con los requisitos en relación a los ahí mencionados en cuanto a restricción y vialidades que se toman como vialidad primaria o de restricción. Entonces, cumple con todo ello para la solicitud que hace. ¿Es cuánto? Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto con la aclaración antes mencionada. Se aprueba por mayoría con dos abstenciones o con dos abstenciones de la regidora Conchita y la regidora Miriam. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepaitlán de Morelos, Jalisco, Nena, no tienes micrófono. Se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepaitlán de Morelos, Jalisco, las áreas de cesión para destinos y vialidades del desarrollo habitacional y mixto de nivel barrial denominado San Ernesto, ubicado por la avenida Doctor Carlos Canseco González, al norte de esta ciudad de conformidad con el respectivo dictamen. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente y corresponde al inciso F. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la constitución de régimen de condominio horizontal en coto privado en la etapa segunda del fraccionamiento denominado Jardines Providencia, ubicado por el Anillo Interior, su Santidad Juan Pablo II, al poniente de esta ciudad. Lo anterior en virtud de que el proyecto definitivo de urbanización de dicha acción urbanística fue autorizado bajo la modalidad de habitacional y comercio y servicios, del que forma parte la etapa segunda, misma que contiene el coto privado en el que se pretende establecer régimen de condominio horizontal, la cual consta de una superficie total de 30.942.45 m2 con 74 unidades privativas, lotes, en una superficie de 21.169.38 m2, en un área común, o más bien, un área común de 7.031.57 m2 para vialidades y un área de 2.741.50 m2 para espacios verdes, abiertos y recreativos. ¿Es cuánto? Nuevamente, maestro, tiene el uso de la voz. No tienes micro. Perdón. La solicitud que hace el arquitecto Raúl Barajas Barajas, director responsable de esta urbanización, donde solicita que se autorice la constitución de régimen de condominio horizontal en la etapa 2, el fraccionamiento denominado Jardines Providencia, cumple con los requisitos para la solicitud que se hace, ahí, en cuanto a cantidades, enuncia las unidades privativas que forman parte de este régimen de condominio, si lo vemos a bien, autorizarlo. ¿Es cuánto? Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por mayoría con una abstención. ¿Sí? El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la constitución del régimen de condominio horizontal en coto privado en la etapa 2 del fraccionamiento denominado Jardines Providencia, ubicado por el Anillo Interior Susantidad San Juan Pablo II al poniente de esta ciudad, en la forma y términos que establece el dictamen anexo. El G no, ¿verdad? Como el G se dio de baja, lo brincamos, entonces pasamos al punto número H. Le solicito a la Secretaría General de Electora el punto siguiente que corresponde al inciso H. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita primero se autoriza la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 dentro del presupuesto del ejercicio presupuestal 2020 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para ser ejecutado en el año 2020, las cuales se describen a continuación. La 20FISM094016, construcción de puente vehicular en camino a Mesa del Guitarrero en el municipio de Tepatitlán por un monto de 322.877.65. La siguiente que es la 20FISM094017, suministro y colocación de carpeta asfáltica en camino a Mesa del Guitarrero por 1.698.728.36. La 20FISM094018, empedrado de la calle Libertad entre 21 de septiembre y calle Placeres en la delegación de Capilla de Guadalupe por 645.947.30. La 20FISM094019, suministro y colocación de carpeta asfáltica en camino a San Pablo por 681.022.08. Segundo, para la realización de las obras no se solicitará aportación de los beneficiarios con base en los criterios establecidos por la Secretaría del Bienestar según los lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal publicados el día viernes 13 de marzo del 2020 en el Diario Oficial de la Federación Escuanto. Nuevamente, maestro, esta sesión fue toda suya. Tiene el uso de la voz. Gracias. Sí, la petición que nos hace el ingeniero Francisco Vázquez Zárate y el licenciado Aristeo Martín, director de Obras Públicas y jefe del ramo efectivamente, si vemos a bien autorizar estas cuatro obras en relación ahorita de arreglo de caminos para la comunicación de estas comunidades, así como un empeño, el regidor Gustavo y el delegado de Capilla de Guadalupe han estado insistiendo de la falta de servicios en esa zona. Si vemos a laudar estas cuatro obras para que inicie el proceso, elaboración y ejecución del proyecto como tal. Es cuanto. Regidor, no sé si los demás pudieron percibir, pero todo lo primero que dijo no se le escuchó. Entonces, para hacer el acta, no sé si fuera tan amable de repetir la primera parte porque no se escuchó nada. Maestro, no sé si nos puedas volver a repetir porque no quedó grabado para, o más bien no se va a entender a la hora de transcribir el acta. Ya, ya volví, me desconecto. Perdón. Ahora sí. Que si nos puedes volver a repetir si no es mucha molestia porque para que se pueda hacer el acta. Ninguna molestia. Perdón. O sea, yo. Sí, aquí la solicitud que hace el ingeniero Francisco Vázquez Zárate y el licenciado Aristeo Martín, director de obras públicas y jefe del ramo 2033, respectivamente. Si vemos a bien autorizar estas cuatro obras, tres de ellas tienen que ver con acceso de caminos vecinales y una, un empedrado en la delegación de Capilla de Guadalupe. El regidor Gustavo y junto con el delegado Gustavo también, ven la necesidad de ese empedrado en esa zona que están batallando por cuestiones de servicio. Entonces, si lo ven a bien autorizar estos cuatro proyectos para que ya se lleven a cabo y poder beneficiar estas zonas del municipio. Es cuanto. Les pido un debate en su mano o tarjetón si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la creación de los proyectos, la realización de las obras 20FISMO 94016, 20FISMO 94017, 94018 y la 94019. ¿Sí puedo decirlo así? Su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 dentro del presupuesto del ejercicio presupuestal 2020 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado en el año 2020 de conformidad con el dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso I. Sí, con su permiso el inciso I también es dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita primero se autoriza permutar un predio de 1.008.38 metros cuadrados propiedad del Gran País Inmobiliaria de SADCB por tres predios que suman una superficie de 1.007.80 metros cuadrados propiedad del municipio de Tepatitlán todos localizados en la etapa 3 del fraccionamiento San Jorge ubicado por el camino al Pinto al sureste de esta ciudad señalando que el predio de 1.008.38 deberá ser entregado con todo el equipamiento que se requiera como espacio verde abierto y recreativo segundo se faculten los representantes del municipio para firmar las escrituras correspondientes las cuales correrán por cuenta y costo del solicitante y tercero se autoriza la desincorporación del patrimonio municipal de los tres bienes inmuebles que se mencionan en la escritura pública número 59.552 de fecha 30 de agosto del 2010 siendo los siguientes un predio con una superficie de 543.76 con la cuenta catastral U048 9557 y dos predios uno de superficie de 290.30 metros cuadrados y el otro 173.74 metros cuadrados estos dos con clave catastral U048 955 lo anterior se solicita con fundamento en los artículos 36 fracción quinta y sexta 84 fracción segunda insisto de la ley del gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco es cuanto nuevamente maestro Luis Arturo y se fue limpia toda la sesión tiene el uso de la voz gracias si aquí la solicitud del gran país inmobiliaria donde ellos pues solicitan valga la redundancia permutar por un solo predio en la misma etapa del fraccionamiento mencionado denominado San Jorge esas cantidades juntar esos tres predios en uno solo y ahí en relación a la asesoría platicando con lo que es Secretaría General pues queda también la leyenda donde ellos deberán de entregarlo con el equipamiento que corresponda por eso ahí en el apartado segundo perdón en el apartado primero se menciona que debe de estar equipado para que no se entregue en breña deberá estar equipado con lo que corresponda es cuanto les pido levantar si están a favor de comprobar el punto dispuesto abstención abstención porque no tienes por eso abstención 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 se aprueba por mayoría se aprueba por mayoría con una abstención de la legislatura Luz del Carmen el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la permuta en predio de un predio de mil ocho punto treinta y ocho metros cuadrados propiedad del gran país inmobiliaria S.A. de C.B. por tres predios que suman una superficie de mil siete punto ochenta metros cuadrados propiedad del municipio de Tepatitlán de Morelos todos localizados en la etapa tres del fraccionamiento San Jorge ubicado por el camino El Pinto al sureste de esta ciudad de acuerdo a lo especificado en el dictamen así como los demás puntos del mismo No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión y siendo las cinco con cuarenta y nueve minutos del día dos de julio del dos mil 2020 y recordándole a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo edilicio en la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 16 de julio a las 17 horas aquí en la sala de en sala del pleno del presidencia muchísimas gracias y buenas tardes buenas de la próxima sesión